pero prendemos el drone el control desde que prende el control prendemos el drone ahí está aprendido ella lo que tiene que hacer con estas 2 2 hacia abajo y 2 hacia arriba y ya ella queda así el drone después qué le va a hacer si lo ve ahí con este botoncito que usted ve acá mire con este botón que ve acá ahí es que prende con este ahí es que funciona el drone